El fin de semana se presentó la... se presentó Ramstein. ¿Viste algo, Herbie, el de Ramstein? O sea, bueno, en redes, algo, nada. Ah, bueno, pues vi las fotografías y todo el rollo de hoy que el guitarrista se subió al Zócalo, bueno, llegó al Zócalo y ahí sacó la guitarra y se puso a tocar. No sé si vieron esa nota. Sí, yo vi, o sea, no vi la nota, pero vi un video de que el vato andaba ahí tocando solo y como si nada. Sí. Estuvo locochón eso. Y pues sí, son conciertos de 50.000 personas cada uno, ¿no? Y todavía le falta mañana. ¿Toda mañana otra vez? Tres, ajá. No, mami, con madre. Sí. Dicen que si les prestan el Zócalo que ellos meten más gente que los del otro día. De Grappel, ¿tú no crees que viaja un montón de gente? Yo creo que sí. Jesús Octavio dice, yo extraño las tocadas grandes, yo extraño las tocadas de las grandes bandas longevas, Enanitos, Odel, Trica y Fanes, Cafeta, Maldita, etcétera, que siempre invitaban a abrir a bandas locales de esa época. Ahora, ya no el pasado sábado de Fobia esperaba algo de eso, pero ya no. De verdad se extraña. Yo extraño meter patadas voladoras en el Monch, dice Javier Martínez. Dice, yo extraño las tocadas en el Factores Mutuos, dice Jorge Serna. Ah, pues yo extraño un huevito con jamón. Dicen que Ramsey es el grupo firme de los metaleros, dice por acá. Como cuando un grupo se vuelve muy popular, en automático recibe como críticas, ¿no? Que demeritan la parte artística o, bueno, musical, porque demasiada gente los admira o los va a ver o paga boletos o lo que sea. Eso le pasa al grupo firme y le pasa a Ramsey, y entonces sí se parecen. Sí. Se tienen en común. Gracias, me encantaba. Dice Jardiel. Y luego se vienen más eventos. El día 14, el 14, es el 16, el Scatex. Que el Scatex sorprendió hoy con su programa. Porque, déjame te explico lo que va a haber. Se abre, o sea, esto, esto es un domingo y empieza a las seis y media de la mañana. Seis y media de la mañana empieza. Prometieron la gente, es neta, no estoy jugando, y se acaba alrededor de las tres de la mañana, cuatro, ¿ok? O sea, es una jornada de, ajá. Ah, entonces, lo que sorprende de aquí inicialmente es el horario, ¿ok? Quiero saber quién va a tocar a las seis y media de la mañana. No, no, no. ¿Quién canta? La primera banda, la primera banda está programada, este, creo que alrededor de las once de la mañana. Ah, no, a las diez de la mañana se da inicio a la primer banda. El detalle es que a las seis y media de la mañana están abriendo puertas, de siete a nueve, hay una exhibición de globos aerostáticos, allá en el escátex, y también de nueve a diez de la mañana, esto ya no sé si es broma, pero lo comunicaron ellos en sus redes, van a dar taquitos de barbacoa, de carnitos, así como también chelas y aguas completamente gratis, a las primeras dos mil personas. Ajá, yo no. Eso sí, eso sí. Oye, Rosendo, ¿dónde es? Porque a lo mejor la raza no sabe. El escátex, bueno, por cierto, si alguien quiere, creo que aún quedaban algunos dos, tres lugares, busquen a la gente de la escena urbana, con Edgar Quintanilla, y ahí pueden separar, el boleto cuesta dos mil ochocientos, nos vamos todos a Ciudad de México, esto es para Texcoco, nos vamos a Ciudad de México, pero la diferencia de este tour a otros que hay, digo, todos los que he visto, sé que sí van a ir, pero la única diferencia de este es de que nos vamos nosotros el viernes en la noche, o sea, vamos nosotros el catorce en la noche, para el quince, estar allá, pasearnos tantito, un día ahí en Ciudad de México, en CDMX, y el domingo ya irnos a la tocada, para regresar terminando como todos, porque luego hay otro viaje express, que creo que lo está armando la gente de escaterrestres, y ellos llegan directo a la tocada, y así como termina, se regresan, y cuesta dos mil quinientos, una onda así también, entonces son, es detallitos, son trescientos, cuatrocientos pesos, más menos, la única diferencia es que uno tiene un día antes y hospedaje, y el otro no. Y hay que decir que escaterrestres va a tocar. Ajá, va a tocar escaterrestres, hay un este, un cartel muy amplio, está, hay cuatro escenarios, entonces este, va a estar muy loco ese cotorreo. Ya empezaron eventos desde antes, ¿verdad? De que así de que sembraban árboles, y anduvieron haciendo actividades, ¿no? No recuerdo ellos los del escatex, pero sí recuerdo que habían hecho eventos anteriormente. Vi algo así en la semana, creo que en la página ahí de Chavarro, que puso algo de eso. Entonces, pues, para que, quien vaya al escatex. No, pues nos cuentas, ¿verdad? Sí, ahí nos platicarás. Yo sí, yo sí. ¿Qué grave algo? ¿Qué otros grupos de Monterrey van a tocar? El Gran Silencio, va a tocar el Gran Silencio, va a tocar, va a tocar, espérame, déjame checarte la información en corto, porque no quiero equivocarme, no, no quiero equivocarme al decirte una banda, y no vaya a estar sin inspector, sí va a estar. Ok, te doy el carácter completo. Va a estar Tex Tex, Supersónicos, La Sonora Escandalera, Estalla Estalla, Los Escaterrestres, El Escapital Zone, La Secta Core, van a estar Root Boys, La Royal Club, Out of Control Army, Non Palidece, La Nana Pancha, La Masca Testa, Escarnales, Rastrillos, Los Corucos, Los Intocables, Los de Abajo, La Vela Puerca, La Tremenda Corte, La Rural, La Mosca, Caos Urbano, Inspector Seven, Defcon 2, Dínamo, Los Calzones, El Gran Silencio, Inspector, Los Pericos, Molotov, y Los Auténticos Decadentes. Va a estar bien fuerte ese... Por eso tienen que empezar a las 10 de la mañana, porque son un montón de bandas. Pero solo es un día. Sí, esto es el 16 de octubre. El 16 y termina a las 4 de la mañana. La primera banda empieza a las 10 de la mañana y terminas a las 3 de la mañana del cotorreo. Es difícil cantar en la mañana. Bueno, a lo mejor debería poner acá. No sé, pues... Porque... Pues no sé cómo está y depende del clima. No despiertas tan temprano. No, pues la mía menos. ¿Y como cuánta gente asiste al Scatex? No tengo la menor idea, Jardiel, pero me imagino que debe ser un montón. Porque si vas a tener una exhibición de globos aerostáticos, es que tienes un valle enorme. Entonces, al momento de... Deben ser 50 mil personas o más. Sin problema alguno, sí. Ajá. Sí debe ser un... O sea, si con... Este es un cartel muy bueno, de hecho. Entonces, no es para... No es para que vaya tan poquita gente. Al menos ya saben a lo que le tiran ellos. Por cierto, hoy vi un flyer de... De Capital Sound que va a tocar en Monterrey. ¡Eh! ¡Sí lo vi también! Eh... Está también estos argentinos, ¿cómo se llaman? Los que también vienen ahí. ¿De todo? No. No, 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 no. Este... Los... No, no, no. Este era otro de Toasters, ¿no? Era otra banda. No, el de... Ese es otro concierto, el Toasters y Out of Control Army. Ok. Esos van a tocar en el Café Iguana, me parece. Ok, ya. Pero Escapital va a tocar en el Nandas. Este no lo vi. Ah, bueno. Entonces, es... ¿Está ya, está ya? Está ya, está ya. Ajá. Ok, ya. Sí. Este es este el 20 de octubre con el Escapital Sound. Y está ya, está ya. Eh... Esto es... Mírense. Y este que está en 100 baros, dice aquí. Aquí tu preventa en la móvil del Nandas. Montón de eventos. Y luego, espérame, porque luego, ¿cuándo es? Ya, ya... Hay eventos para todo. Yo quería ir al Encabritado, si se me hace que ya no, ya no lo voy a armar para ir. Por tiempo. Porque es que después, llego del escape. Digamos que tiempo, llamémosle tiempo, sí. Este... Por tiempo invertido en otras cosas. Porque luego también viene Casey O con el Jazz Magnetism. Entonces, también voy a ir. No creo que puedas ir, Rosendo. ¿Por qué? O, ¿cómo le vas a hacer? Porque es el... Es el mismo día y prácticamente a la misma hora de El Gran Silencio. No me digas que es el 22. Ajá. ¿Neta? Sí. Ah, tengo boletos. ¿Vendo boleto para Casey O? ¿Neta? Necesitas una agenda o alguien que maneje tu agenda para Casey O. Sí tenía una agenda, pero como el de Casey lo compré hace como cuando salió la preventa, entonces... Este... Pues ya ver, ya ver qué hago. Fíjate, el 21, o sea, el viernes 21 de octubre va a tocar Pepe Madero en la Arena Monterrey. Ah, tampoco voy a poder ir. Es un concierto, es un concierto importante, o sea, que un artista regiomontano se presente en la Arena Monterrey. Ah, en la Arena. En la Arena Monterrey. Ok. Pues va, va, yo creo que va a estar muy bien. Luego el 22 es Casey y al mismo tiempo el gran silencio. Y luego al 23, domingo 23, Guns N' Roses. Entonces, no sé, yo creo que no vamos a tener tiempo para todo. No, habrá que dividirnos. Mi dinero. Mi hija quería ir a ver a Guns N' Roses. Yo le dije, vamos a oírlo afuerita. Cuando yo estaba, este... Como antes. Como antes, yo fui a escuchar de afuera. Te va a tocar igual, Edith. La historia se repita. Oye, no, no sabía eso de Casey. Me acabas de... Ya no quiero... Ya como el boleto, ya pregunta. Dice, vamos al escátex. Dice, Jorge Serna que no pudo ir. No va a poder ir al escátex porque, pues, como faltó mucho el trabajo, pues, ya no puede faltar tanto de nuevo. Esa es la idea de ir a las tocadas que se pueda. Y, pues, bueno, ya no sé qué decir. Ya todo triste, Rosendo. Ya se ha visto, ¿viste? Ya de alza actitud. Terminamos el programa ya. Muchas gracias, señor Checo.